Bueno, buenas tardes. La idea de hoy era hablar de manejo del CMV resistente. Yo me salí un poquito de la regla y voy a hablar más que nada de CMV difícil manejo, que en realidad abarca un poquito más el recurrente o el refractario. Ahora vamos a ver estos conceptos. Y me fui de la regla para no centrarme en eso porque hay veces que nosotros con la falta de tener la información, si es resistente o no, nos quedamos sin tener ese dato y entonces más que nada el problema es que no sabemos cómo manejarlo y ahí hay que recurrir lamentablemente al infectólogo. Que nosotros tampoco sabemos cómo manejarlo en estos casos que son así difíciles. Bueno, para comenzar les voy a contar un caso clínico que a nosotros nos dio mucho dolor de cabeza. Es una señora, todavía está viva, de 57 años que tenía una enfermedad renal no filiada y se trasplantó antes de la pandemia. En agosto de 2019 había hecho una inducción con timoglobulina, micofenolato y corticoides y su inmunosupresión inicial y posterior de mantenimiento fue Belatacet más micofenolato más prednisona. La paciente anduvo bien en el pretrasplante tenía una serología para CMV positiva con un donante también CMV positivo y no tuvo ninguna complicación peritrasplante ni rechazo con una creatinina habitual de 0809. O sea, era una paciente con muy buenos resultados post-trasplante. El tema es que llegó la pandemia y con la pandemia disminuyeron las consultas, disminuyeron los controles, los laboratorios y luego de estar varios meses sin asistir volvió recién en diciembre de 2020 para control nomás y en la consulta contó que tenía una disminución de la agudeza visual que ya venía de hace varios meses. Con este dato ya la paciente llevaba, como verán, más de un año y medio post-trasplante. Se le solicita una carga viral para CMV, una interconsulta con oftalmología y tenía retinitis por CMV y una carga viral para CMV de 300.000 copias. Ahí empezó la desgracia de esta paciente, se le suspendió el fenolato, se dio con el velatacep y se le puso antivirales, valganciclovir 900 cada 12, ya tenía función renal normal. Bueno, y empezó la gran odisea con esta señora que hizo tres meses de valganciclovir, no llegó a negativizar la carga, pero ya tenía copias muy bajitas, por lo que se le suspendió después de tres meses el valganciclovir por neutropeña. En los controles posteriores, como tenía actividad en la retina todavía y las cargas venían subiendo, nuevamente se le reinició, volvió a hacer tres meses de tratamiento. En el medio tuvo un COVID leve, por suerte, que no requirió de internación. Como la retinitis estaba sin actividad y tenía pocas copias, se la mantuvo sin tratamiento. Nuevamente neutropeña, secundaria a toxicidad por valganciclovir. Una vez que se le suspendió, al poquito tiempo, nuevamente subieron las copias, de nuevo valganciclovir, neutropeña, y así, como verán, varias veces, una internación con neutropeña febril, que requirió entonces cambio de tratamiento por efectos adversos, indicarle Foscarnet, hizo un mes de Foscarnet, no llegando a negativizar las cargas, pero manteniendo cargas virales bien bajitas. Después, por ambulatorio, volvió a recibir el Belatacep, que no lo venía recibiendo de hacía dos meses, y luego de esto, después de tres meses de, después de tres meses de, perdón, tres meses no, sino de, diez meses de lucha, sería con esta paciente, nuevamente, CMV, en esta vez fiebre, con 7000 copias, como no estaba neutropénica en esa oportunidad, canciclovir nuevamente, leucopeña, nuevamente Foscarnet, y con el Foscarnet esta vez se vieron los afectos adversos del Foscarnet, alteraciones iónicas, dolor torácico, falla renal, que la llevó a estar en diálisis, y por suerte el Foscarnet logró bajar las cargas, quedó con cargas virales bajitas, y persistió con requerimiento de diálisis, hasta que, bueno, pasaron dos meses de internación, manteniendo la sin antivirales, volvió nuevamente a tener replicación de ese bebé, en esa oportunidad, se la sostuvo con transfusiones, factores estimulantes de colonia, se le indicó nuevamente ganciclovir, más inmunoglobulinas, y ahí la paciente, bueno, de más está decir que se le estudió de todo, se le hizo HIV, hemocultivos, PCR para parvo, punción de médula, antígeno de cripto, hemocultivos por lisis, antígeno de cripto, se hizo tomografías en varias oportunidades, se hizo test de resistencia, que el problema fue que se envió al Instituto Malbran, se tardó un montón de tiempo, y cuando se tuvo el resultado, aparentemente no había replicado la suficiente cantidad de copias como para poder tener el resultado, así que ese dato nunca se tuvo, pero la paciente respondía al ganciclovir. Bajaba, pero no negativizaba. Bueno, hasta que con cargas virales bajas, se decidió darle el alta, sin tratamiento antiviral, sin casi inmunosupresión, solamente con corticoides bajas dosis, se solicitó el Etermovir como tratamiento por todos estos efectos adversos que ocasionaban el tratamiento estándar, y se logró por ambulatorio que la obra social le dé el Etermovir, que se le dio por un mes, cuando la paciente tenía cargas virales bajas, no la llegó a negativizar con el Etermovir, siempre copias alrededor de mil, y siguió sin inmunosupresión, con deltizona 8 miligramos, con funciones renales que la logró disminuir la creatinina sin requerir hemodiálisis y manejar un valor de 2,6 más o menos, hasta el día de la fecha, sin síntomas actualmente, una retinitis con valoración por oftalmología que no tiene signos de actividad, o sea, está solamente con las secuelas, cargas virales bajas, de hecho, las últimas dos cargas virales realizadas en los últimos dos meses son negativas, y hasta ahora la paciente está bien con la idea de iniciarle algún esquema de inmunosupresión en este momento para que nos rechace, ¿no? Pero bueno, ya vemos que esto dicea de la señora la tiene casi hace dos años bajo un tratamiento que no sabemos cómo seguir, ¿no? Bueno, por eso más que nada yo quería hablar de SMB, que en este caso no fue un caso de SMB resistente porque no está confirmado, pero es un caso que fue de difícil manejo y que nos dio mucho dolor de cabeza. Bueno, todos sabemos que el SMB es una causa importante de morbo y mortalidad y que puede tener efectos directos e indirectos con llevar a la muerte del paciente y a la pérdida del injerto y cuando hablamos de SMB difícil manejo, que no es un término bien establecido, pero hablamos justamente de SMB recurrente, SMB refractario y el SMB resistente. Cuando decimos SMB recurrente, que sería en realidad el caso de esta paciente, se puede ver hasta 35% de los casos. Están más asociados como riesgo los pacientes que tienen primo infección, sería que eran mismatch CMB, que tienen alta carga viral al inicio o que hicieron tratamientos antirrechazo o tienen un exceso de inmunosupresión o tenían otra enfermedad asociada o que tienen una persistencia de la carga viral al suspender el tratamiento como esta paciente. Y ahora que después vamos a hablar un poco más, que se ha visto que como droga inmunosupresora, el Belatacet está asociada a recurrencias y formas atípicas de reactivaciones. Para estos pacientes, estrategias adicionales como conocer el estado de inmune y decidir si se puede beneficiar con una profilaxis secundaria o una profilaxis por más tiempo está todavía en estudio y en debate, y eso siempre tiene que ser individualizado. Cuando hablamos de CMB refractario o resistente, un grupo se reunió para decidir bien las definiciones y poder estandarizar los conceptos para futuros estudios. Se le llama CMB refractario, es una definición clínica que está basada en una respuesta subóptima al tratamiento y cuando hablamos de resistente ya es una definición de laboratorio, o sea, ya tenemos el dato concreto de una presencia de una mutación. Este grupo, como decía, desglosó esta definición poniéndole el título de infección refractaria cuando la viremia de CMB aumenta al menos un logaritmo luego de dos semanas de tratamiento antiviral, probable cuando en realidad no es que aumenta, pero no desciende luego de dos semanas de tratamiento. Enfermedad refractaria de órgano terminal, cuando empeoran los síntomas, se le dice probable cuando no empeoran los síntomas, pero no mejoran y el nombre resistencia se lo guarda para cuando ya tenemos confirmación por laboratorio. ¿Cuáles son las consecuencias de que haya una reactivación de CMB o una infracción por CMB refractario, resistente? Obviamente hospitalización prolongada, toxicidades, ya hablamos de las drogas que dijimos como nuestra paciente que neutropeña con el valganciclovir, toxicidad renal con el foscarnet, pérdida del injerto y mayor mortalidad. Bueno, ¿cuáles son las causas de que tengamos CMB refractario? Bueno, básicamente las podemos agrupar en cuatro causas. Una es el exceso de inmunosupresión o el tipo de inmunosupresión, ahora vamos a detallar esto, la ausencia o la deficiencia de inmunidad de células T, CMB específicas, la concentración de fármacos antivirales subterapéuticos y la resistencia a ganciclovir u otros medicamentos antivirales que ahora los vamos a detallar. Bueno, cuando hablamos exceso de inmunosupresión, clásicamente sabemos que los agentes antilinfocitos como ser la timoglobulina están altamente asociadas a la replicación de CMB, al igual que altas dosis de micofenolato y dosis altas de corticoides. Quería hacer hincapié en esto, que es algo nuevo, que se está viendo y que se está estudiando. El Belatacet, que es un inmunosupresor como conocen, que actúa a nivel de la coestimulación CD4, en varios estudios se está viendo que tiene una incidencia aumentada de infección por CMB, nuestros datos que los hemos estado, que me los proporcionó la doctora Mesías de nuestro centro. No vimos una incidencia aumentada, pero sí esto que continuó diciendo que son presentaciones atípicas, algo llamativo, que es lo que vimos en esta paciente, presentaciones tardías. Habitualmente uno asociaba el CMB al primer año post-trasplante y con esta droga se está viendo presentaciones luego del año post-trasplante, como sucedió con ella. Presencia de otro tipo de enfermedades más de órgano blanco, como es la retinitis, como fue nuestro caso, o enfermedades gastrointestinales, enfermedades que pueden amenazar la vida, cursos más prolongados de replicación viral y hasta cuatro recurrencias y CMB resistente. Bien. Cuando hablamos de ausencia o deficiencia de inmunidad de células T, tenemos varias formas de medir cómo está inmunológicamente ese paciente. Uno es con las, obteniendo sería el resultado de su recuento de linfocitos totales, que eso obviamente no nos da una certeza de su estado inmunológico, pero nos puede orientar. Los linfocitos TCD4 también se le puede pedir, como se le pide a los pacientes HIV. Pero algo que hoy en día está cada vez más en estudio y que nos puede aportar más información es la respuesta celular específica para CMB. ¿Sí? En nuestro país no disponemos de estos estudios, pero, que ahora se los voy a contar de qué se trata, pero, saber cómo es la respuesta inmune específica en ese paciente, o cómo está, cómo está su inmunidad celular con respecto al CMB, nos puede dar información acerca de qué tenemos que hacer con ese paciente desde el pretrasplante, en el post-trasplante, o si tenemos que hacer profilaxis antiviral en vez de pre-empti, o si tenemos que prolongar la profilaxis, o si ese paciente va a tener recurrencias y por eso podemos beneficiarnos con una profilaxis más prolongada o un testeo de cargas virales más prolongados. ¿Cuáles son los estudios disponibles para tener este dato? Bueno, nosotros en este país no disponemos de esto, pero básicamente son tres tipos de estudios. uno es que ya quizás habrán escuchado con la tuberculosis el cuantiferón, bueno, está el cuantiferón también para CMB, que en realidad es una técnica de ELISA que principalmente lo que uno busca es ver si se libera interferón. Lo que se hace básicamente es con una muestra del paciente se estimula con antígenos virales y se ve si hay una respuesta de interferón, o sea, si hay interferón liberado por estos antígenos virales. ¿Sí? Hay hoy en día varios estudios obviamente que no vamos a hablar de todo esto, pero quiero mostrarles que hay un montón de estudios que básicamente se han diseñado para estudiar si nos pueden aportar algo con respecto a la profilaxis o cómo cómo seguir después de un tratamiento. Tenemos estos estudios con el cuantiferón, estudios con el ELISPOT que es algo parecido al cuantiferón, es otra técnica similar a la ELISA o estudios con la citrometría de flujo que es la citrometría de flujo que conocemos. Bien. ¿Cuál es el futuro de estos estudios? Como dijimos, seleccionar la estrategia antiviral preventiva si es mejor hacer en este tipo de pacientes menos hacer profilaxis o hacer preempti, determinar la duración de la profilaxis o decidir si un paciente que ya hizo un tratamiento que tuvo una replicación viral se va a beneficiar con una profilaxis secundaria que hasta hoy sabíamos que la profilaxis secundaria no estaba discutida y que no estaba recomendada en todos los pacientes. Bueno, también dijimos que una causa de CMV refractario es la resistencia a ganciclovir u otros antivirales. Para hablar de esto tenemos que saber cuáles son los antivirales que tenemos disponibles para CMV. ¿Cuáles son? El ganciclovir, el vanganciclovir, que son los fármacos utilizados hoy en día como fármacos de primera línea que los siguen siendo el foscarnet el sidofovir el brincidofovir que bueno que ya comentó Emilio su situación actual el etermovir y el marivavir. El ganciclovir actúa es un inhibidor nucleócido de la polimerasa que actúa inhibiendo la formación de ADN y de ADN viral que necesita ser fosforilado. ¿Sí? Vamos a ver resistencia a este fármaco cuando hay alguna alteración en la fosforilación o en la misma polimerasa viral. El foscarnet actúa de otra manera actúa a nivel de una unión a nivel de la polimerasa el valganciclovir es un profármaco del ganciclovir el sidofovir es un fármaco que actúa también es un análogo nucleócido que actúa también inhibiendo la polimerasa el brincidofovir es una forma mejorada del sidofovir el etermovir actúa de otra manera actúa a nivel de la terminaza del complejo terminaza viral una vez que ya ha sido confeccionada la cadena de ADN se tiene que escindir y formar partículas de ADN virales ahí es donde actúa y el marivavir tiene una acción dual actúa a nivel de la UL97 que es la quinaza que fosforila el ADN cuando hablamos de estudios de resistencia o saber si hay una resistencia a un fármaco tenemos dos formas de saber si conocer ese virus es resistente tenemos estudios fenotípicos e estudios genotípicos lo que clásicamente escuchamos son los estudios genotípicos es decir secuenciar el ADN secuenciar el ADN viral y saber si hay una mutación en esa secuencia y determinadas secuencias virales están asociadas a resistencias entonces inferir que ese virus es resistente a determinada droga después tenemos estudios fenotípicos que serían en realidad estudios más difíciles de hacer que lo que se hace es cultivar básicamente el virus y ver si exponiéndolos a la droga frena el crecimiento obviamente que fenotípicos que uno tiene que ser más complejo la la el tratar sería la elaboración del test se hace solamente en estudios experimentales y lo que se suele hacer es el estudio genotípico conociendo estas estos genes asociados a a la resistencia de estos fármacos si bueno y cuáles son los factores de riesgo para resistencia uno es la inmunidad celular severamente disminuida tener altas cargas virales tener una replicación viral prolongada en presencia de niveles subterapéuticos de antivirales tener una exposición prolongada de antivirales como bueno puede haber sido en este caso de esta paciente el mismatch para CMP y el trasplante de pulmón bueno qué es lo que hay que hacer cuál es el algoritmo bueno clásicamente se ha postulado este algoritmo para actuar frente a a los casos de resistencia de alganciclovir sí bien cuando el paciente está tratado con alganciclovir y vemos que a las dos semanas de tratamiento efectivo no mejoró o sea no disminuyó más de un logaritmo o aumentó lo que hay que hacer en primer lugar es ver cómo estamos con la inmunosupresión e intentar reducir la inmunosupresión obviamente que cada va a ser evaluada según es el tipo de paciente si tuvo un rechazo reciente etcétera lo ideal sería pedir en esa situación el test de resistencia sobre todo el test de resistencia a alganciclovir que lo que está asociado los genes asociados a resistencia es ul97 y ul54 evaluar la severidad que tenemos si el paciente está comprometido o no si el paciente está comprometido hay que iniciar un tratamiento empírico lo posible con una droga que tengamos más chances de que funcione que en este caso sería foscarnet y si no severo podemos intentar con darle doble dosis de ganciclovir la mutación más común de la que hablamos que es la ul97 asociada al ganciclovir es una mutación que puede tener se puede ser desplazada sería dar dosis más altas entonces con doble dosis de ganciclovir podría ser que logremos saltear esta resistencia o con foscarnet y esperar el resultado del test de resistencia y con eso obviamente tomar alguna conducta ajustar el tratamiento según ese test según la evolución clínica y si con esto no funciona o hay toxicidades tenemos otras alternativas que ahora vamos a hablar brevemente que entre esas está el sidofovir el lethermovir el marivavir las inmunoglobulinas y la terapia adoptiva bien en cuanto al lethermovir es una droga que como dijimos tiene una actividad muy específica para CMV actúa a nivel de la terminaza del complejo terminaza viral lo malo del lethermovir es que tiene muy baja barrera genética esto quiere decir que con una sola mutación se puede el virus hacer resistencia al fármaco pero no hay una resistencia cruzada el lethermovir se ha se ha utilizado como fuera de etiqueta para varios casos de CMV resistentes y se ha logrado en algunos casos la reducción o el control de la infección pero en otros casos lo que se ha logrado es volver al virus resistente al fármaco ¿sí? este estudio que muestro es un estudio de 47 pacientes entre ese centro que es el más grande que hay que han mostrado resultados con esta droga y lo que se vio es que en los pacientes que tenían cargas virales bajas tuvo buenos resultados virológicos así que este fármaco sigue siendo que hoy en día solamente está aprobado para profilaxis en trasplante de médula ósea podría tener alguna algún lugar sería como tratamiento de CMV resistente pero en los pacientes que tienen replicaciones virales bajas ¿sí? El brin-sidofovir como comentó Emilio es una formulación oral lipídica del sidofovir que lo que se ha hecho es lograrle a que tenga menor nefrotoxicidad mayor seguridad sabemos que el sidofovir es altamente nefrotóxico entonces con esta formulación lipídica se ha logrado mejorarle la seguridad es de amplio espectro sirve también para los poliomavirus como comentó o para el adenovirus pero desgraciadamente fue estudiado en un estudio fase 3 en trasplante de médula para profilaxis y no logró el objetivo se vio que había una incapacidad de prevenir la infección por CMV a la semana 24 entonces se dejó de lado esta droga y por el momento no se está estudiando para infección por CMV en trasplante de órgano sólido la nueva droga prometedora es el marivavir que tiene una actividad anti CMV como dijimos multimodal por un lado inhibe la replicación la encapsidación y también la salida de las cápsides a través de la inhibición de la proteína quinasa ul97 hace poco esta droga fue autorizada por la FDA esto fue en diciembre de 2021 luego de este estudio de fase 3 que es un estudio que randomizaron dos en unos el tratamiento en pacientes con CMV resistente CMV resistente o refractario incluía trasplantados de órgano sólido y trasplantes de células hematopoyéticas hubo 235 pacientes con marivavir versus 117 con otro tratamiento que asignado por el investigador que era sidofovir valganciclovir altas dosis foscarnet durante ocho semanas con unas doce semanas de seguimiento y lo que se vio que había una eliminación de la viremia al final de la semana ocho de un cincuenta y siete por ciento no puedo ver ahí el resultado que dio significativo con respecto a la terapia estándar entonces en base a este estudio se ha autorizado para como tratamiento para el CMV resistente o refractario la verdad que la seguridad de esta droga ha sido bastante favorable lo que se ha notado referido en más de la mitad de los pacientes es digeusia que lo que mencionaba eran sabor metálico o cambio en el sabor de las comidas pero esto nos llevó a un abandono más que el 0,9% bien el otro tratamiento que también está en auge que es algo que ya también comentó Emilio con virus BK es la inmunoterapia adoptiva ¿qué es esto? bueno lo que se hace más o menos como explicó es se le extrae sangre al paciente se lo expone a CMV antígenos de CMV también se expone a citoquinas que hace que se expandan los linfocitos T eso se cultiva y se le infunde al paciente esto puede ser recibido con células del propio paciente o con células de un donante ¿sí? hasta ahora esto para CMV sigue siendo experimental esto ha funcionado un estudio publicado recientemente en el año 2018 con 22 pacientes lograron reducir y resolver la enfermedad por CMV en más de la mitad de los pacientes bien y después bueno tenemos otros tratamientos que son controversiales y pueden resultar prometedores como achuvantes no como tratamientos únicos bueno como es el flunomide que también bueno está controvertido el cambio como inmunosupresión a inhibidores CMTOR el uso de inmunoglobulina hiperinmuna específica para CMV y el uso de inmunoglobulina de pool y hay otros tratamientos también en desarrollo uno es el filociclovir que está en fase 1 o fase 2 que también es un antiviral de amplio espectro anticuerpos monoclonales que esto es algo sería sería como inmunoglobulinas específicas pero fabricadas específicamente para para un sustrato para la glicoproteína B otras nuevas drogas en estudio como es son las CIRTWINS que son target del huésped sería propio del ser humano y otras drogas en estudio moléculas como es el inhibidor UL89 todo eso está en fase de desarrollo bueno y como conclusión el tratamiento por CMV como vieron sigue siendo un desafío tenemos pocas drogas en nuestro país lamentablemente contamos con muy pocas drogas o sea más que el canciclovir el valganciclovir el foscarnet de ahí mucho no podemos movernos el sidofovir que lo tenemos altamente tóxico es difícil incluso de conseguir el etermovir tenemos que que hoy en día no se no se ha demostrado que sirva que en todos los pacientes lo tenemos disponible pero como por el costo es algo también complicado de conseguir para todos los pacientes y el marivavir que todavía no lo tenemos disponible pero bueno es lo que tenemos y con lo que tenemos que lidiar que otra cosa nos tenemos que llevar de esta charla es que el test de inmunidad celular específica nos puede llevar a entender lo que le pasa al paciente y a decidir una conducta estratégica ya sea en prolongar la profilaxis en tomar alguna medida de profilaxis secundaria en pacientes que pueden llegar a tener recaídas el marivavir como dijimos como antiviral prometedor las nuevas terapias adoptivas que si requieren como mayor trabajo de laboratorio y mayor complejidad y bueno y estas nuevas drogas como mencionamos en continuo desarrollo que nos pueden aportar en un futuro algún tratamiento menos menos tóxico y bueno esto es todo muchas gracias gracias